El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. No es otro cuento, es otra historia más. Carlos Lima, Lama y Key, el huracán. Desde los 14 años el huracán se entrena en la calle, en el jim, en el barrio no da tregua. Nadie le pone frenos, nadie le pone fin. Kick, box y Lima, Lama en el ring. Criado en hospitales, Pegaso te pega. El tiempo pasa y saben que con Carlos no se juega. Sus inicios fueron en el Cajuna y se convirtió en un veneno sin vacuna. Juan Felipe es un maestro, le enseño el arte. Movimientos y gestos, un asalto y puede tumbarte. No hay miedo hacia el rival, hay respeto en sus ojos. Ganchos y patadas que te anulan a su antojo. Es el huracán y arrasa como Katrina. Juan dentro en el ring, ya saben. Sus inicios fueron en el Cajuna. Sus inicios fueron en el Cajuna. Sus inicios fueron.